Despegue lanzado, ¿por qué hemos despegado? Despegue lanzado por aquellos consumimos menos combustible Así que despegamos en línea, aunque tenemos capacidad para despegar Mirando de trepada, que se estaba sacando a nuestras novenas con Villanueva Es una versión más moderna de los Harrys Harry en dos cruces, en todas las cosas Ellos también consiguieron lanzar para pilotaje nocturno, para visión nocturna en estas máquinas Vení conmigo, me quiere ver Lucas Hoy tenemos un día especial Hoy tenemos un día con la densidad baja, con la lluvia alta El Harry no puede hacer un poco de estantilio, hasta que no ha bajado un poquito con el peso Hasta que no ha delegado un poco de combustible, no podría afectar un poco de estantilio Y, ahí está muy curioso, al alcanzar el estantilio, solamente puede realizar las plataformas Los superficies que aguante, el 10 y 8, donde el calor, el 20 y el saldo de la victoria Porque te hace un agujero al lado de la casa, si aterrizamos en el sistema de ventaja Podemos desquitarlo, lo vamos a ver, lo vamos a ver Pero no vamos a levantar la cola En cuanto al Ministerio Pérez ¡Gracias! ¡Gracias! también puede volar hacia atrás lo verás esas tablas sujetan la máquina las sujetan al aire pero pequeñas, muy pequeñas salidas de aire en torno detrás de las frutas de las alas y según manejamos esas salidas de aire con su mismo la salida la salida la salida la salida los aviones son muy rápidos y las ruedas son muy rápidos aviones que tenemos en la situación estática los F1 también tienen que ganar muy cortas y al pie hacen torneos realmente rápidos por ejemplo también el F5 que está operativo también de la base de Canavera siempre que veas poca apertura no hay quien quieras de nuevo, nueva pasada de izquierda a derecha a tope de los directores sonicos casi casi en el límite de la velocidad ha subido Harrier 2 Bravo Flux con gran edad con gran edad pero que se ha desarrollado muy bien en España y pues son muy curiosas en cuanto a solucionario en la vida y todo lo que hemos hecho para que tengas que ver que el Harrier tenga un 70% más de todo 70% más de combustible 70% más de autonomía 70% más de capacidad de carga de detección de blancos con un carnal esa capacidad de visión costurna que tuvieron los pilotos para adaptarse a ella y operar en Cantamar no debe ser nada fácil cuando estamos en visión costurna pasada rápidísimas ¿Qué tenemos instalado? Bueno pues tenemos instalados combustible en la extensión de boya de ataque veas una continuación cuando nada llega una extensión que se hizo en fibra hay que abrir 2.000 litros de combustible y la verdad es que con esa capacidad aumentada de combustible fue otro Harrier distinto en los puertos aeronaves en este caso de Juan Carlos I hay unas marcas en suelo de izquierda a derecha esa cámara fotográfica lista decimos que hay unas marcas de metros y depende de la carga que debes debes de usar más o menos que es posible estamos con el solito de los detenidos de los detenidos de los detenidos de los detenidos y de los detenidos y de los 30 grados de la ventana de la vida los motores se van a llevar la riqueza en suelo y mas que cada uno de los detenidos y de los detenidos de los detenidos más arriba del cuerpo de prueba que nunca tengamos hasta el río de la zona de Cerebro tendríamos primero visión púnel, después de visión púnel perderíamos la visión y después pues lamentablemente llegaría un fallecimiento un hombre, un piloto, no aguanta indefinidamente la fuerza que hace el público trepando por el pejito, ¿verdad? ¡Séguenos! ¡Séguenos! ¡Séguenos!